Konnichiwa YouTube Boku wa Deidori Furida Anno... Kyo wa kawaiiki in yobi da yo Boku wa Unboxingu ga aru Shampoo no unboxing Esta semana traemos el unboxing de Shampoo de la serie Redmi medio Yendo a la parte de atrás de la caja Podemos ver que trae partes del manga Esto nos confirma Que Shampoo es china Y también vemos que incluye a la gatita En la que se transforma Ahora, comparando a las dos mujeres Más sexys de la serie Redmi medio Podemos ver que la caja de Shampoo es un poco Más grande que la de Ranma No sabemos por qué, pero vamos a abrirla para averiguar Pues podemos ver que aquí trae No sé, tienda de comida para gatos Trae Tres tipos de frente de cara Un chingo de tipos de frente de mano Lo que lo sostiene La gatita Y una sopa o ramen No sé qué sea Esa es la sopa de huevo Podemos ver una Shampoo tranquila Una Shampoo contenta Y una Shampoo Más contenta Las manos son las mismas Las de rezar Las de chócalas Las de sostener algo Y las normales Y vamos a sacar a Shampoo Después de un arduo esfuerzo Podemos ver Los detalles que tiene en el cabello La cual hacen ver más Chinita Y aunque su vestuario es simple El detalle de los Solanes Aquí en su delantal Es súper bonito Tiene una carita Súper kawaii E inclusive Acá atrás Trae Moños Del detalle De su delantal Trae pantuflitas Son pintadas Y ya Vamos a ver ahora A la gatita La gatita En cambio Es más simple Pero no por eso Menos detallada Podemos ver que conserva Los detalles del cabello De Shampoo Humana Aquí en el pechito De la gatita Y no tiene Articulación en las patas Pero si tiene articulación En la cabeza La figura la compré Con Japón Import MX En la descripción Les dejo su Link de Facebook Para que vean Y consulten su catálogo Completo Y listo Eso es todo esta semana Yo soy Deadly Free Síganme en mis redes sociales Suscríbanse Denle like Y si el video les gustó Vean mis otros unboxing De Sakura Cardcaptors O de Ranma Mujer Gracias Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!